La afición de Sergio empezó porque mi marido es profesional de gol, trabaja en el Club de Campos del Mediterráneo, antes de que Sergio naciera. Llevaba y sigo llevando la tienda de gol. Entonces Sergio, a los 15 días de nacer, ya estaba en la tienda conmigo. Sergio empezó a gatear en el patín green y lógicamente tenía que salir por ahí. En casa todo ha ido igual, entonces lo lógico era que jugara gol. Pero aparte desde muy pequeñito se le vio que él tenía mucha afición y muchas posibilidades. A pesar de que Sergio a partir de los 13 años ya era scratch, o sea, jugador sin hándicap, y que llegó a ser el hándicap más bajo del mundo. A esa edad fue cuando ya empezó a ganar muchos torneos internacionales y él también empezó a decir, yo me quiero dedicar a esto. Porque claro, Sergio ha estudiado como todos los chavales, ha hecho deporte, ha hecho tenis, ha hecho fútbol, ha hecho natación, ha hecho de todo. Pero hacía más gol y ya empezó a decantarse por eso y ya parecía que pintaba un poquito maderille. El 4 Tours es el torneo, para mí, el torneo más divertido que hay en el circuito español y yo diría que mundial, porque no he oído nunca que ocurra por ahí. Es un torneo que idearon un poquito mi marido y mis dos hijos, Sergio y Víctor, y juegan, es una especie de Ryder Cup, en la que juegan el circuito español, el circuito challenge, el circuito europeo y el circuito senior. Entonces, lo divertido del caso es que hay jugadores como, por ejemplo, Chema, a los jovencitos no los ve, y Sergio, porque ya están tan lejos de ellos jugando que no los pueden ver y allí juegan con ellos. Y luego, el tema padre e hijo es sangrante, porque Víctor juega contra su hijo Sergio, Garrido juega contra su hijo Nacho, Cañizares juega contra sus dos hijos y los piques son de impresión y es graciosísimo. Hacer una paella, alguna he hecho en América, pero hacer una paella por ahí es más complicado, porque no tiene la herramienta normal, pero la tortilla de patata sí que es famosa. Me la piden siempre, siempre.